Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Parlamento de un conjunto de proyectos de ley para democratizar la justicia al inaugurar el 131 periodo de sesiones ordinarias del Congreso. La Presidenta aseguró que su compromiso en la causa AMI es con la verdad y señaló que por eso elige no hacer la plancha, sino seguir investigando. La mandataria afirmó que está en condiciones de pagarle a los fondos buitre, pero lo hará en las mismas condiciones que se hizo con el 93% de los acreedores en los canjes implementados en 2005 y 2010. La Corte de Apelaciones de Nueva York pidió a la Argentina que antes del 29 de marzo presente un detalle de oferta de canje para los holdouts, que no ingresaron a las dos reestructuraciones antes encaradas. En el primer día de sede vacante y tras la renuncia de Benedicto XVI, comenzó en el Vaticano la cuenta regresiva para la elección del próximo Papa. Comienza la cuarta fecha del torneo final de fútbol con los partidos entre Quilmes y Atlético de Rafaela y Nulz y Belgrano. Del Potro cayó ante el serbio Novak Djojovic en una de las semifinales del ATP que se juega en los Emiratos Árabes.